Si yo voy a tirarle a alguien, yo lo tiro con miedo Si te voy a tirarle a alguien, te digo, fue para ti Y fue por esto Pero, esto es rap, esto es un deporte Y esto dice, estos otros raperos son buenos Pero se padecen a otros raperos Uno sabiéndolo y nos niegan Mira si son embusteros Quieren ponerse en contra mía Yo siempre me entero, los confronto y también lo niegan Les tiro en eso, espero Pero no lo amenazo, lo advierto Me divierto mientras mi dinero invierto Los míos querían comer y dije, saquen los cubiertos Que ahora estoy cristales a mitad con el sonrub abierto Ustedes son buenos Al lado mío suenan graves Mejor no graben hasta que mi carrera se acabe My towers, no, a mí no me tumban y biladen No monten cara ni se enfaden, que ustedes lo saben Yo estoy poco a poco viviendo lo que antes soñaba Pintando el cuadro que en la mente diseñaba Y prometí caminar derecho y con la frente alzada Estas cadenas son más pesadas de lo que pensaba Ahora mismo no tengo cadena pero estoy atado a esto de la música Y no hay quien me saque Yo lo que tiene es realidad, lo que siento, escucha Ok, tengo que hacer esto también El rap alante lo piaga tiene que ser en el canto A ver, no me importa ni quien tú seas ni con el canto Pero ya quiero es, puede ser que bajo Más pesado Perdona por expresión Si no pregunten dónde está la ética Hoy día hay gente que parece que son replicados No el perdona que hay de forma poética Pero el poética, perdona, me explica Me va a querer ser y caer en el peli Y si algún día me gano un grano Que tapen dos de ellas como si fueran las alis La gorra de Milwaukee con las cinco danis Ninguno puede con el hijo de Billy Gedanis Hasta cuando tenía diez tarahuales Si no quieren ir para el listado De guerra avisada por el pueblo soldado No, 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 no